Bueno, aquí os traigo esta de los Cali llamada Basta Ya. Que juegue con mi corazón, no lo vas a hacer, basta ya cariño, basta ya, vete, no quiero saber de ti, el martillo que me hiciste dar, tú también lo vas a dar por mí, basta ya cariño, basta ya, vete, no quiero saber de ti, el tiempo todo lo borrará, aunque yo te tengo que sufrir, y quizás mujer, me olvides con el tiempo, y yo también, ya te digo adiós, ya sabes por qué, Basta ya cariño, basta ya, vete, no quiero saber de ti, el martillo que me hiciste dar, tú también lo vas a dar por mí, basta ya cariño, basta ya, vete, no quiero saber de ti, el tiempo todo lo borrará, aunque yo te tengo que sufrir, basta ya, vete, no quiero saber de ti, el martillo que me hiciste dar, tú también lo vas a dar por mí, basta ya cariño, basta ya, vete, no quiero saber de ti, el tiempo todo lo borrará, aunque yo te tengo que sufrir,